A todos ustedes jóvenes, y a toda la iglesia en general, que Dios les bendiga en esta tarde. Ya hemos alabado al Señor y nuestro corazón está dispuesto para escuchar y recibir el consejo, la enseñanza, la exhortación de la palabra del Señor. Así que hermanos, así como estamos en pie, quiero invitarles que busquemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, los versículos 4 al 8. Repito, Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, los versículos 4 al 8. Y en cuanto lo tengan, glorifiquen en nombre del Señor, enseñando que estamos convenidos con la palabra. Aleluya. Bien, hermanos. Repito, Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, versículos 4 al 8. Lo leemos juntos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de mi religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras doce tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble? Que Dios resucite a los muertos. Oremos a Dios, hermanos. Pidámosle al Padre Eterno que Él nos ayude para poder recibir el consejo de Dios a través de su palabra. Padre Santo, Señor Dios del Cielo, queremos pedirte en esta tarde, por las misericordias fieles en tu Hijo Jesús, nuestro Salvador, que nos ilumine, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón, de tal manera que tu palabra pueda hacer en cada uno de nosotros aquello que tú quieres y sea prosperada en aquello para lo cual envías. Que nuestro corazón sea receptivo a tu palabra, sea una tierra fértil en la cual la semilla de la palabra pueda germinar y producir. Señor, ayúdanos que tu Espíritu Santo haga la obra y acomode lo espiritual a lo espiritual. Mi vida, Señor, delante de tu presencia, pidiéndote, Señor, me ayudes para que pueda hablar con de nuevo el consejo de tu palabra. Y de esta manera, Señor, todos seamos bendecidos, todos seamos mutuamente edificados. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, pueden ocupar su asiento, por favor. Es bastante evidente que la sociedad en la cual hoy vivimos está siendo asolada por diferentes crisis. Una crisis económica que hace estragos en las familias. No hay dinero que alcance. La inflación en algunos países, incluyendo nuestro, ha alcanzado niveles verdaderamente preocupantes para nuestras autoridades. ¿Y qué decir de la crisis de seguridad? Todos los días escuchamos noticias lamentables, robos, secuestros, violencia, inseguridad. Y podríamos hablar de otras muchas crisis, pero hay una que es un enemigo silencioso, que se infiltra lentamente en la mente y el corazón de la sociedad y especialmente en aquellos elementos más vulnerables que son la juventud. Y me refiero a la crisis de identidad, hoy, debido a las filosofías y huecas sutilezas que el diablo ha infiltrado a través de pensadores, de filósofos, de artistas, promueven la libertad en cuanto a la identificación de un género, hay quienes se identifican como hombres siendo mujeres o como mujeres siendo hombres. Fisiológicamente dice la Biblia que Dios desde el principio los hizo varón y hembra, varón y hembra los creó. Ese es el orden divino. Dios le dio una identidad al ser humano como hombre y una identidad como ser humano a la mujer. Hay una crisis de identidad. Hay quienes se conciben a sí mismos, se perciben como niños siendo adultos. Hay quienes se ven a sí mismos como perros o como gatos. Hay una crisis de identidad. La gente de hoy, en muchos aspectos, no sabe lo que es. Y lamentablemente, también en la iglesia del Señor, en la comunidad de los redimidos por la sangre del Cordero, también hay una crisis de identidad. Es por esto, hermanos, que Dios ha querido en su misericordia hablarle a la juventud cristiana, en especial, y a todo mundo en lo general, en relación a la identidad del joven cristiano. Y en esta tarde, hermanos, con la ayuda del Señor, estudiaremos en la Biblia la identidad religiosa del joven cristiano. Esta palabra, hermanos, religión, es una palabra que, en especial, la comunidad evangélica no se encuentra muy cómoda con ella. De hecho, la mayoría de nosotros, cuando nos preguntan qué religión profesamos, la mayoría de nosotros contestamos, no, yo no tengo una religión, yo creo en el Señor Jesucristo. Pensamos y concibimos la palabra religión como algo negativo, pero no es así, amados hermanos. Y quiero comenzar dando algunas definiciones en relación al tema. El tema dice la identidad religiosa del joven cristiano. En esta porción que hemos leído, Pablo, hermanos, se ve a sí mismo y se percibe a sí mismo como una persona con una religión. En este caso, Pablo está presentando su testimonio y dependiendo su causa, la causa del Señor Jesucristo. Y él, en una vista retrospectiva hacia el pasado, habla a los que lo interpelaban diciendo, mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Pablo se identifica con una religión. Fariseo, se concebía él, se percibía él. Él habla de sí mismo y dice, ahora pues, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio, promesa cuyo cumplimiento espera que ande alcanzando a nuestras doce tribus, sirviendo a Dios constantemente de día y de noche. Pablo, hermanos, aquí está incluyendo una parte de la definición de la palabra religión. Él profesa o profesaba una religión, el judaísmo. Su pueblo, su nación, también profesaba una religión. Y esta religión, hermanos, ellos la practicaban sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Sepa pues, hermanos, que en esta porción de la escritura, la palabra religión se tradujo de la palabra griega, teresqueia, esta palabra significa religión en su aspecto externo. Esta palabra significa culto, significa en especial un servicio ceremonial a una deidad, en este caso a Dios. Por eso Pablo habla y dice que desde su perspectiva religiosa, él y su pueblo, las doce tribus, servían constantemente a Dios. Porque la religión, hermanos, tiene que ver con el culto, tiene que ver con el servicio ceremonial al Dios que hizo los cielos y la tierra, al cual usted puede alabar y bendecir con todo su corazón. En el manual de doctrina sistemática, se define a la religión como una vida en reconocimiento de Dios, una vida en comunión con Dios bajo el control del Espíritu de Dios. Siendo que la religión, entonces, es una vida en Dios, no puede ser descrita solamente, amados hermanos, como un ejercicio intelectual, sentimental o de la voluntad. En realidad, la vida en Dios, la religión verdadera involucra, hermanos, todos los ámbitos de la vida de aquel que ha creído en el único Dios vivo y verdadero. Es decir, la religión se profesa a través de sentimientos, la religión se manifiesta a través de pensamientos y la religión, hermanos, también se manifiesta a través de acciones. Hoy nosotros hemos venido hasta este lugar, hemos cantado alabanzas. ¿Cuántos han cantado alabanzas a Dios? ¿Cuántos han dicho en este día, bendito sea Dios? ¡Gloria a Cristo! Eso, hermanos, es religión. Hemos venido y profesamos una religión, una vida en Dios que involucra a todo nuestro ser. Hay sentimientos, sentimos la presencia de Dios. Hay acciones, levantamos nuestras manos, glorificamos al que vive por los siglos de los siglos. ¡Aleluya! Hemos hecho viajes largos, algunos de ustedes han viajado 12, 14, 15 horas para estar aquí. El Espíritu de Dios ha movido su voluntad para venir a este lugar y adorar al que vive por los siglos de los siglos. ¡Bendito sea Dios! Pues le tengo una noticia, eso es religión. Eso es religión, eso es religión, es una vida en Dios, es el culto, es el servicio que le rendimos a Dios Todopoderoso. Bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, sí tenemos una religión. ¡Amén! Servimos a Dios, adoramos a Dios, creemos en Dios, predicamos a Dios. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¡Alábenlo porque Él vive! Bendito sea el Señor. Ahora bien, hermanos, la palabra identidad dentro de sus muchas definiciones y hablando en este ámbito de la religión, se expresa como un conjunto de rasgos, principios propios de un individuo o de una colectividad que lo caracterizan, que lo hacen especial y que lo hacen diferente de los demás. Yo no sé, hermanos, si se han mirado los unos a los otros, pero nuestra forma de vestir es diferente a la forma en la cual vista el mundo. ¿Decimos amén? ¡Amén! Nuestra forma de hablar. ¿Cuántos de nosotros no se ha acercado alguien y nos ha dicho, oye, tú profesas una religión? ¿Sí nos han dicho? ¿Y sabe por qué? Porque nuestra forma de hablar expresa que somos diferentes. ¿Cuántos decimos amén? ¡Amén! Somos diferentes al mundo. Hay características que nos hacen únicos, especiales y diferentes. Eso es identidad. ¡Alábenlo en nombre del Señor! Hermanos, entonces, nuestra forma de adorar, nuestra forma de servir, nuestra forma de agradar a Dios, debe de ser especial, debe de ser única, debe de estar definida por las sagradas escrituras. ¡Alaba en nombre de Jesús! Hermanos amados, continuando con la vida de Pablo. Pablo habla de su identidad, habla que él tenía una religión. Y podemos decir, hermanos, hasta aquí por el testimonio de Saulo de Tarso, que perseguía y asolaba a la iglesia, que él tenía una identidad nociva, una identidad dañina en relación a su religión. Él pensaba que agradaba a Dios, persiguiendo, azotando y torturando a los cristianos. Dice el capítulo 26, versículos 9 al 11 de Hechos de los Apóstoles. ¿Ahí estamos, hermanos? ¡Sí! Leamos juntos. Hechos 26, 9 al 11. Escuche cómo él manifiesta ahora su identidad religiosa. Él dice, yo había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Versículo 10. Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en las sinagogas, encerré en cárceles a muchos de los santos. Estamos en el versículo 11. Gracias. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, enfurecidos sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Pablo está hablando de su pasado, donde él tenía una identidad religiosa nociva, una identidad religiosa, hermano, perjudicial. Él respiraba amenazas contra los discípulos del Señor. Y aunque era riguroso e irreprensible en cuanto al ejercicio de su religión en el fariseísmo, hermanos, era un hombre agresivo, violento, sin misericordia. Arrastraba a los mismos hombres que mujeres. Los torturaba hasta que ellos blasfemaran y negaran el nombre del Señor. Tenía una religión, pero tenía una identidad equivocada, una identidad dañina. Versículo 20, versículo 12. Ahora Pablo nos muestra. Hermanos, gloria al Señor. Pablo cuenta ahora su encuentro con el Señor Jesucristo y cómo llega, hermanos, al encuentro también de su verdadera y correcta identidad religiosa. Versículo 12 al 20. ¿Ahí estamos, hermanos? Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, el cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa, te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Alabado sea el Señor. Saulo estaba equivocado. Tenía una identidad religiosa dañina, nociva, perjudicial, que iba en contra de la voluntad de Dios. Así hoy, hermanos, muchos tienen una identidad religiosa equivocada. Hacen cosas, pero nunca las cotejan con la Escritura, para ver si sus prácticas, sus creencias, o sus formas de acercarse a Dios, están en armonía con la doctrina del Señor Jesucristo, de los apóstoles, la bendita palabra del Señor. Saulo, Saulo así estaba, estaba equivocado, pero un día, el Señor Jesucristo se le apareció en el camino. ¡Jaleluya! ¿Cuántos decimos, gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Entonces, hermanos amados, cuando las personas tienen una identidad equivocada, en cuanto a la religión y la forma en la cual la profesan, es necesario que tengan un encuentro personal y glorioso con el Rey de Reyes y Señor de los señores. ¿Cuántos decimos amén? ¡Amén! Es necesario, hermano. Yo vengo del catolicismo. Yo fui católico hasta los 26 años. De ahí me rescató el Señor. Y consideraba que tenía una identidad como católico. Una identidad que me habían heredado mis padres. Una doctrina que aprendí en el catecismo cristiano. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para conmigo, me rescató con su preciosa sangre. Me dio una mejor, gloriosa y maravillosa identidad religiosa con Cristo Jesús, mi Salvador. Lo mismo le sucedió a Saulo. Lo mismo le sucedió a algunos de ustedes. Pero hay algunos que no se identifican con su religión. Saulo de Tarso conoció al Señor. Y el Señor le muestra un plan maravilloso. Yo te he librado de tu pueblo y de los gentiles. Bendito sea el Señor. Estoy leyendo, hermanos, el versículo 16. Pero levántate y ponte sobre tus pies. Porque para esto he aparecido a ti. Para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto. Y de aquellas en que me apareceré a ti. Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Para que abras sus ojos. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Y de la potestad de Satanás a Dios. Para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Bendecimos el nombre del Señor. Cuán grande es la misericordia de Dios. Que siendo Saulo un perseguidor de la iglesia. El Señor pone sus ojos en él. Se manifiesta a él. Le habla en el poder de Dios. Para rescatarlo. De su errónea y nociva identidad religiosa. Para esto te he llamado. Para esto te he librado. Para que seas testigo. Para que hables de mí. Y para que al hablar de Jesucristo. Abras los ojos. Se conviertan de las tinieblas a la luz. Del poder de Satanás. Al poder de Dios. Y para que reciban por la fe. Que es en Jesucristo. Perdón de pecados. Y herencia entre los santificados. Bendito sea el Señor. Aquí está Jesús. Hablándole a Saulo. Y diciéndole Saulo. Te conviene identificarte con Jesucristo. Te conviene tener una identidad religiosa. Con el Señor Jesús. Vas a ser un instrumento en mis manos. Te daré mi palabra. La pondré en tus labios. Serás un instrumento poderoso. Llevarás mi palabra. La gente te va a oír. Se van a convertir. Yo los voy a salvar. Y serán hijos míos. Para la alabanza de la gloria de Dios. Bendito sea el Señor. Oiga. Eso está mejor que perseguir cristianos. ¿O qué no? Está mejor que torturar a los cristianos. ¿O no? Desde luego que sí hermano. El Señor siempre tendrá algo mejor. De lo que el diablo nos ofrece. Él es Padre de mentira. Y Jesucristo es el camino. Y la verdad. Y la vida. Alábelo porque Él vive. Hermano amado. Continuando con este desarrollo. Pablo encuentra una gloriosa identidad. Ahora él se encuentra con el Señor. Conoce al Señor. Recibe al Señor. Le sirve. Le adora. Predica. Un evangelista incansable. En peligros. En cánceres. En azotes. En prisiones. En peligros. Como él mismo lo dice. Pero siempre dispuesto. A poner en alto. El nombre de aquel que lo rescató. De las tinieblas. A la luz. Eso es identidad religiosa correcta hermano. Esa es una identidad. Con el Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. Ahora Pablo. Predicaba la fe. Que un día. Perseguía. Bendito sea el Señor. Debemos de saber. Hermanos amados. Que cuando no hay identidad. Religiosa. Cuando no tenemos una vida en Dios. Cuando no adoramos a Dios. De la forma correcta. Cuando no servimos a Dios. De la forma adecuada. Porque no lo conocemos. Porque no nos identificamos con él. Hay un grande peligro. Y habrá terribles consecuencias. Jueces capítulo 2. Le invito hermano. Busquen en el libro de jueces. Capítulo 2. El libro de jueces. Hermanos. Es como un carrusel. Pareciera que el pueblo de Israel. Ya asentado en la tierra prometida. Está ahora viviendo espiritualmente. La misma peregrinación. En el desierto del Sinaí. Ellos pasaron 40 años dando de vueltas. En el Sinaí. En el desierto. Entran. Se establecen. Reparten la tierra. Pero llega un momento. Después de la muerte. De Josué. Que ellos pierden su identidad. Se levantan una generación. Que no conocía a Dios. Y vienen hermano. Los resultados. Las consecuencias. No había una identidad con Dios. No conocían a Dios. Y eso los llevó a vivir un círculo vicioso. Donde había apartamiento de Dios. Había castigo de parte de Dios. Había arrepentimiento. Y Dios los volvía a rescatar por su misericordia. Empezaban a prosperar. Y en su prosperidad. Se olvidaban de Dios. Dejaban de tener una identidad religiosa con el Señor. Vivan tras los baales. Pecaban. Dios enviaba juicio. Ellos sufrían las consecuencias. Se arrepentían. Se lamentaban. Dios los perdonaba. Los volvían a caminar. Por sendas de justicia. Por amor de su nombre. Y cuando prosperaban. Se volvían a apartar de Dios. Iban tras dioses ajenos. Y así hermanos. Todo el libro de jueces. Es como un carrusel que se repite. Decadencia. Juicio. Arrepentimiento. Y misericordia. En el capítulo 2. En el versículo 12 al 15. Encontramos este círculo vicioso. ¿Por qué? Por la falta de identidad religiosa. No se identificaban con Dios. No les servían como Él quería. Se habían hecho sus formas de adorar. Se habían hecho sus formas de servir. Y esto desagradó a Dios. Versículo 12. Lea conmigo. Jueces 2.12. ¿Le molesta si me ayuda a leer puestos en pie? ¿Le molesta hermanos si nos ponemos en pie y leemos esta porción de la escritura? Leamos juntos jueces 2.12 al 15. Unidos dice la palabra del Señor. Dejaron a Jehová. El Dios de sus padres. Que los había sacado de la tierra de Egipto. Y se fueron tras dioses ajenos. Los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores. Los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová. Y adoraron a Baal y a Staroth. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová. El cual los entregó en manos de los derrobadores. Que los despojaron. Y los vendió en manos de sus enemigos alrededor. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían. La mano de Jehová estaba contra ellos para mal. Como Jehová había dicho. Y como Jehová lo había jurado. Y tuvieron gran aflicción. ¿Cómo dice esta última parte hermanos? Y tuvieron gran aflicción. Ocupe su lugar. Hermanos cuando no tenemos una identidad religiosa. Cuando malentendemos el concepto religión. Cuando no tenemos una vida en Dios. Cuando no lo adoramos como Él quiere. Apenas leí hermanos un pensamiento. Y ese pensamiento decía más o menos así. Que hay algo peor que no orar. Orar con una intención equivocada. O de la manera equivocada. Así decía el pensamiento. Hay algo peor que no orar. Y es orar de la forma equivocada. De una manera no correcta de acercarse a Dios. O el que le ordena a Dios. Como si Él estuviera a la orden. Y el Señor dice que todo aquel que pide. Recibe el que busca haya. Y el que llama se le abrirá. Hay quien hoy se acerca a Dios. Y le exige. Y declara. Y decreta. Eso no es lo correcto. ¿Por qué? Porque no hay una identidad. ¿Quién de los profetas o de los apóstoles declaró o decretó? Todos pidieron y rogaron y suplicaron. Y Dios fue propicio a la oración. Porque se humillaron delante de la presencia. Del que vive por los siglos. Cuando no nos identificamos con el Señor. Hay un apartamiento de Dios. No conocemos a Dios. Ni conocemos su palabra. Ni hacemos las cosas que a Él le agradan. Sea por ignorancia. O sea por causa. Eso hicieron en este tiempo. El pueblo de Israel. En el tiempo de los jueces. Dejaron a Jehová. El Dios de sus padres. Y como no existen hermanos. No existen jóvenes. Los puntos neutros. O eres frío. O eres caliente. Si tú no te acercas a Dios. Te alejas de Él. Y no puedes quedarte en medio. Entre más te alejes de Dios. Más te acercas al diablo. Y al infierno. Esto le sucedió al pueblo de Israel. Se apartaron de Dios. No se identificaron. Perdieron su identificación. Religiosa con Dios. No le adoraron de la forma correcta. Adoraron a los Baales. Adoraron a Baal. Adoraron a Starot. Y Jehová. Se encendió en ira. Contra el pueblo de Israel. Y como hemos leído. No había paz. Sus enemigos se levantaron contra ellos. Y ellos no le pudieron hacer frente. Por donde quiera que salían. La mano de Jehová estaba contra ellos para amar. Como Jehová lo había dicho. Y como Jehová lo había jurado. Y tuvieron gran aflicción. Tal vez tú te has de preguntar. ¿Por qué no me salen bien las cosas? ¿Por qué me busco por aquí? ¿Por qué no puedo aprobar las materias? ¿Por qué repruebo? ¿Por qué nada me sale bien? Puede ser que sea por tu falta de identidad religiosa. No te acercas a Dios de la forma correcta. Hay aflicción en tu vida. Hay problemas en tu vida. Nada te sale bien. Al contrario. La mano de Dios es contra ti. Eso le pasó al pueblo de Israel. Y sufrió las consecuencias. Pero no por qué sea clara. Hay poder en Cristo Jesús. ¿Saben? Porque cuando hay una identidad religiosa. Una auténtica y genuina identidad con tu religión. Cuando Cristo vive en ti. Y su palabra mora en tu mente y en tu corazón. Cuando el Espíritu de Dios guía tu vida. Y te guía a toda justicia y a toda verdad. Estás profesando la religión correcta. Adoras correctamente a Dios. Sirves correctamente a Dios. Alaba el nombre de Jesús. No cantas por cantar. Adoras en espíritu y en verdad. Alábelo porque Él está aquí con nosotros. Cuando se tiene una identidad religiosa. Hay beneficios. Hay victoria. Hay triunfo. Hay un pueblo bendecido. Hay una juventud que crece. Que madura. Que va en victoria. Y de triunfo en triunfo. En Cristo Jesús. Bendito sea Dios. Hermano. Había tres jóvenes. Y yo sé que el testimonio de ellos ya está muy desgastado. En los congresos. Es un recurso. Que ya los predicadores lo tenemos muy usado. Sadrach, Mesach y Avernego. Y usted se sabe la historia. Pero hermano. Ellos fueron cautivos. Y fueron llevados a Babilonia. Los enseñaron durante tres años. En la lengua de los caldeos. Les mudaron sus vestidos. Los vistieron como caldeos. Les enseñaron la lengua de los caldeos. Las costumbres de los caldeos. La religión de los caldeos. Pero cuando se trató hermano. De adorar a otro. Que no fuera Dios. Ellos abrieron sus ojitos. Aleluya. Ellos temieron en su corazón. A la del nombre de Jesús. Porque ellos tenían una identidad. Una identidad con Dios. Bendito sea el Señor. Ellos desafiaron el decreto del Rey. Ellos no se postraron. Sonaban los instrumentos y las zampoñas. Y sonaban los símbolos. Y ellos se mantenían firmes. Como viendo al invisible. Porque tenían una identidad religiosa. Ellos conocían a Dios. Adoraban a Dios. Servían a Dios. Alábelo porque Él vive. Bendito sea el Señor. Fueron acusados. Y en el Daniel capítulo 3 versículo 12. Dice la Biblia. Que los acusaron y dijeron. Hay unos varones judíos. Los cuales pusiste sobre los negocios. De las provincias de Babilonia. Sadrán, Mesá y Abednego. Estos varones o rey. No te han respetado. No adoran tus dioses. Ni adoran la estatua de oro que has levantado. No lo adoraron. Porque ellos conocían al único Dios vivo. Al único Dios verdadero. Tenían una identidad religiosa. Se miraban tal vez en el reflejo del agua. No sé si había espejos. Y aunque su atuendo había cambiado. Aunque su nombre había cambiado. Su amor, su devoción, su respeto, su fe en el Dios vivo. No, no había cambiado. Tenían una identidad religiosa. Amaban y adoraban a Dios. Bendito sea el Señor. Sabían del decreto. Sabían hermanos de las consecuencias de desafiar al rey. El rey los llama. Y dice que con gran ira y con enojo. Tráiganme a Sadrán, a Mesá y a Abednego. Y al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Versículo 14. Habló Nabucodonosor y les dijo. Es verdad. Sadrán, Mesá y a Abednego. Que vosotros no adoráis mi Dios. Ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues. Estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina. De la flauta, del tamboril, del arpa, del santerio, de la zampoña. Y de todo instrumento de música. Os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Porque si no la adorares. En la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y que Dios será que os libre de mis manos. Aleluya. Hoy los jóvenes van a pedir trabajo. Y les dicen. Sí, pero el uniforme es pantalón. Y dicen. Las llenas de limón. Es un trabajo. Piense. Piense por favor. Tienes que hacer un trabajo de tu escuela. Un servicio de investigación o algo así. Y el cual puede ser que afecte tu conciencia delante de Dios. Una tarea, una investigación, que se yo. Ni modo, es la escuela. Es la tarea. Y ahora la tarea es Dios. La escuela es un Dios. El trabajo es un Dios. Y la juventud se postra ante ese Dios. Se le adora. ¿Qué es lo que le hace falta? Identidad religiosa. ¡Alábelo! Ya se falta identidad. Estos jóvenes no iban de por medio de su trabajo o su estudio. O un punto extra o un 10 en la calificación. Iban de por medio de su propia vida. Su propia vida. ¿Y sabe qué fue lo que pasó? Versículo 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios al que servimos. Puede librarnos del hoyo de fuego ardiendo. Y de tu mano, rey, nos librará. ¡Jome! Esto es identidad religiosa. Esto es. Yo conozco un Dios que tiene poder para librarme. Yo tengo un Dios que tiene poder para bendecirme. Yo no necesito ese trabajo que deshonra a Dios. Ni esa escuela que deshonra a Dios. Y que va en contra de mis principios. ¡Gloria a Dios! Eso es identidad. De tu mano, rey, nos librará. ¡Amén! Y si no. Si está en la voluntad de Dios. Y si Dios quiere. Y ardemos. Y nos consumimos. Y morimos. Te debe de quedar bien claro aquí, oh rey. Que preferimos morir. Antes que dejar de adorar al Dios eterno. Y postrarnos delante de tus dioses. ¡Jóvenes! Eso es identidad religiosa. ¡Aleluya! Y es la crisis que tenemos hoy en la iglesia. Es la crisis de los jóvenes. Se está levantando una generación como en el tiempo de los jueces. Que no conoce a Jehová ni las obras que Jehová ha hecho. Por eso es necesario que te identifiques con Dios. Por eso es necesario que te identifiques con Cristo. Que sepas que tú eres diferente. Eres exclusivo. Eres posesión del Dios Todopoderoso. Eres hijo, eres hija del Dios vivo. ¡Aleluya! Y si perezco, dijo Esther. Que perezca. ¡Amén! ¡Voy al Señor! Esto es identidad del mal. ¡Amén! Al diablo no le gustó. A Nabucodonosor no le gustó. Pero hubo un Dios en el cielo. Que se sintió agalagado. Que se sintió adorado. Que se sintió en el testigo. ¡Aleluya! ¡Oh hermano! ¡Qué hermoso es Dios! ¡Qué grande es el Señor! Se encendió el horno. Trajeron hombres muy vigorosos del ejército. Los ataron y los echaron. El horno había sido tan caliente, hermano. Que el fuego quemó a los verdugos. Pero dice la escritura de Olorio Sanca. Que entonces Nabucodonosor se espantó. Y se levantó apresuradamente. Llamó a los de su consejo. Hubo una reunión urgente ahí. El mariscal de guerra. El mariscal de guerra. El mariscal. Todos los principales fueron convocados. Ahora, ¿qué quiere el rey? ¿Qué se le ocurre al rey? El rey convocó a todos sus éxitos. Para que fueran testigos del poder del Dios Todopoderoso. Fueron reunidos todo el consejo. Y entonces el rey dijo. ¿No echaron a tres varones adentro del fuego? Sí, es verdad, don rey. Y él dijo. En aquí. Yo veo cuatro varones sueltos. Que se pasean en medio del fuego. Sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto. Es semejante. Al hijo de los dioses. Cuando tienes identidad religiosa. Cristo está contigo. Cuando tienes identidad religiosa con Dios. El Señor Jesucristo está a tu lado. El Espíritu de Dios te guarda. El Espíritu de Dios te protege. El Espíritu de Dios te unge. De poder y de gloria. Para que alabes y glorifiques a Dios. Aleluya. Bendito sea Dios. Nabucodonosor se acercó a la puerta. El horno seguía ardiendo. Los varones seguían paseándose. El Señor Jesucristo alrededor de ellos. Y no le quedó más que decir a Nabucodonosor. Estas palabras. Sadrach, Mesach y Abednego. Siervos del Dios Altísimo. ¡Aleluya! 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 Uno que estaba muy enojado. Él vio la gloria de Dios. ¡Aleluya! Cuando tú tengas identidad religiosa. Los que te rodean verán en ti la gloria de Dios. ¡Aleluya! Yo tuve un patrón, hermanos. Me corrió cuando era recién convertido. Y andaba medio chueco todavía. Y después de dos años me recontrató. Pero ya bien convertido para la gloria de Dios. Tenía muchos problemas. Se iba a suicidar. Y me habló y me dijo, quiero que me digas algo. Hace tanto tiempo yo me iba a matar. Y cuando me agarré de la puerta, de la ventana del edificio, tenía su oficina en el noveno piso de un edificio allá en la colonia Roma Sur, en la Ciudad de México. Cuando yo iba a contar a la de tres, me aviento. Cuando iba en el dos, sonó el teléfono. Era mi hermano Edgar que me habló y me dijo, Homero, no te mates. Dice Dios que no te mates. Salva el nombre de Jesús. Y sabes, me dijo Alberto, Edgar me dijo estas palabras, Homero, dice Dios que no te mates. Que Él te va a enviar a alguien. Que te hable la verdad. Y que te muestre el camino que debes seguir. Y que te ayude con tu negocio. Y Él me volteó a ver y me dijo, yo te he estado observando. Y tú no eres el mismo de hace dos años. Algo pasó en ti. Y eso que pasó en ti, y lloraba, me decía, quiero que también pase en mí. Eso que tú tienes, es lo que yo quiero. Y yo le dije, licenciado, lo que yo tengo es a Cristo Jesús en mi corazón. Y es el Señor de mi vida. Y él me dijo, pues yo quiero eso que tú tienes. Y oramos. E hizo la confesión de fe. La gente debe de ver en ti a Jesús. La gente que te rodea debe de ver tu identidad religiosa. Y debe de decirte, siervo del Dios altísimo. Oiga, ¿ustedes creen que estas palabras fueron agradables para Nabucodonosor? ¿Qué fue lo que vio en el horno? Que lo conmovió en su espíritu. Y reconoció que esos tres rebeldes no estaban más que siguiendo las órdenes del Rey de Reyes. Y señor de señores, siervos del Dios altísimo. Entonces ellos salieron, hermano. Y ni siquiera su ropa olía a humo. ¿Y sabe qué dijo Nabucodonosor? Junto a los sátrapas, a los gobernantes, a los capitanes, a los consejeros del Rey. Y les dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, de Mesach y Abednego. Que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Y que no cumplieron el edicto del Rey. Y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que a su Dios. Esto es identidad religiosa. Aleluya. Yo te pregunto, joven. ¿Esto hay en ti? Póngase de pie, por favor. ¿Estás dispuesto? ¿Lo has leído? ¿Lo has recitado? ¿Lo sabes de memoria? Joven, señorita. ¿Hay en ti esta identidad? ¿Te percibes a ti mismo como un siervo, como una sierva del Dios Santísimo? ¿Te das cuenta cuán importante es que tengas una vida en Dios? ¿Te das cuenta cuán necesario es que te identifiques con aquel que vive por los siglos de los siglos? Cualquier cosita te estorba, joven. ¿Estás con tus amigos de la escuela y ya hablas como ellos, te comportas como ellos para que no te hagan bullying, para que te sientas identificado, para que te sientas aceptado? ¿Te faltan identidad religiosa? Y yo quiero invitarte a que pases aquí al frente. Quiero orar por ti. Quiero orar por ti. Si te hacen falta principios firmes, sólidos, convicciones, aquí está aquel que puede darte lo que a ti te hace falta. Si tantito ahí te mueven y te avergüenzas de decir soy cristiano, y si vistes así como vienes hoy solamente para venir al culto, aquí está el Señor que puede ayudarte. Aquí está el Señor que quiere darte una identidad religiosa. Él quiere que tengas una vida en Dios, una vida en Dios. Que cuando el mismo diablo te vea diga, siervo del Dios Santísimo, sierva del Dios Santísimo, vengan jóvenes, vengan vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que el dé a nuestra vida convicción, firmeza, que el dé a nuestra vida hermanos, pasos firmes, sólidos. Que seamos victoriosos en Cristo Jesús. Jesús, vengan, sigan pasando y vamos a orar. Aquí hay pastores entre nosotros, hay siervos de Dios y quiero invitarlos a que dejen su lugar hermano pastor, hermano con siervos. Y vengan y oren por algún joven, por alguna señorita, vengan, vamos a orar todos. Aquí está el Señor con nosotros. Gloria a Jesús. Aleluya. Aleluya. Vamos a orar hermano. Señor. Estamos aquí en tu presencia amado. Estamos aquí en tu presencia amado. Sabes lo que nos hace mal. Sabes bien lo que carecemos. La iglesia tiene una crisis de identidad. Crisis de identidad. La iglesia. La iglesia tiene una crisis de identidad. Los jóvenes tienen una crisis de identidad. Señor, tú lo sabes todo. Y en esta hora, hoy en el cielo, quiero pedirte en el nombre de Jesús. Mira, Señor, aquí está esta juventud. Y ellos son tuyos. Tú los salvaste. Tú los redimiste. Señor, hoy yo te pido, des a cada uno, convicciones firmes. Convicciones firmes. Una identidad firme. Una vida en Dios. Una vida en Dios. El propósito. Padre, una vida que te agrade. Una vida, Señor, que honre tu gloria. Padre, toca a estos jóvenes. Que yo dudo de ellos se vaya igual. Padre, que cuando venga la prueba, que cuando venga la lucha, como dice tu palabra, sean más que vencedores en Cristo Jesús. Señor, mira la necesidad por mí. Mira, muchos de ellos se han enfrentado a los míos, al mismo enemigo de nuestras almas. Muchos de ellos se han enfrentado y muchos de ellos han fracasado. Esta es la verdad, Señor. Muchos de ellos han entregado su cuerpo a los claseres mundanos. Muchos de ellos han usado sus bocas para ofender, para maldecir, para transformar. Señor, pero hoy vienen a ti. Hoy vienen a ti. Padre, para que les des una identidad. Pon en ellos esos rasgos. Pon en ellos ese poder de tu Espíritu. Pon en ellos, Señor, ese don maravilloso de tu gloria y de tu poder. Para que los puedan vencer en toda huesta de maldad. Y en el nombre de Jesús sean vencedores contra toda tentación de la carne. Contra todo pensamiento de maldad. Contra toda obra de iniquidad. Dales victoria. Dales una identidad firme. Dales ángel y sed de tu palabra. Dales ángel y sed de tu justicia. Dales ángel y sed. Ángel y sed. De comunión contigo. De oración. De servicio. Dales ángel y sed. Levanta, Señor. Una generación aprienta de ti. Levanta una generación deseosa de ti. Padre, que con toda su pasión se entreguen a Cristo Jesús. Siervos del Dios Santísimo. Siervos del Dios Santísimo. Siervos del Dios Santísimo. Levanta, levanta. Levamos a Jesús. Siervos y siervas del Dios Santísimo. Que te sirvan. Que te honren. Que te amen. Aleluya. Oh, bendigo Padre. Oh, por mis Melisa Medina López, Señor. En el nombre de Jesús. Obren su vida, Padre. Por los héroes y planos. Te pedimos, oh Dios, en Cristo que les sanes. Obren sus vidas de Melisa López. De los héroes y de Cristal. El Dios mío. Obren sus vidas, Padre. Obren sus vidas. Bendice a estos muchachos. Bendice a los hermanos y hermanas que han escuchado tu voz a través de la Palabra. Bendícelos con toda bendición espiritual. En el glorioso nombre de Jesucristo. Gracias, Jesús. Te adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre. Poderoso eres, Señor. Para obrar, para cambiar la mentalidad. Gracias, Señor. Sabemos que muchos jóvenes después de este congreso seguirán con convicciones firmes. Se irán con una visión diferente. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén. Pasen a su lugar, hermanos pobres. Pasen a su lugar.